Al celebrar una reunión entre el gobernador actual Rolando Zapata Bello y el electo Mauricio Viladozal, acordaron fechas en las que se realizará el proceso de entrega-recepción comenzando el 18 de septiembre próximo. Mauricio Viladozal, gobernador electo, indicó que será en esa fecha cuando presente el nombre de los integrantes que habrán de conformar la comisión de entrega-recepción, en la que incluirá perfiles profesionales y representantes de la sociedad civil. Hemos acordado que el proceso de transición va a empezar el 18 de septiembre, va a concluir el 29 de septiembre, van a ser al menos 10 mesas de trabajo que se van a estar haciendo entre funcionarios del gobierno estatal y también con miembros de lo que va a ser el equipo de transición, así que básicamente esos han sido los puntos que hemos acordado el día de hoy. Dijo que durante su administración no habrá cacería de brujas, pero sí estarán atentos en el proceso de entrega-recepción, su gabinete se anunciará a fin de septiembre. Con imágenes de Francisco Baez e información de Iván Duarte, Notivision.